Vamos a platicar con Pablo Rusalmones de cómo y quién regulará la inteligencia artificial. Pero antes, por favor, escuchen y vean este video. Los que están en la radio no necesitan verlo, porque la conversación es suficientemente de tal riqueza que lo van a entender perfecto. Es un señor, para que se lo imagine nada más, que está hablando con su aparato, con Alexa en este caso, porque necesita una reservación. ¿Hasta ahí vamos? Vamos. Imagínate que fuera así. No, bueno, es que... Oye, y por cierto ya te tengo en los sanatorios. No, es que... Sacándote enferme. ¿Sabes qué es la maravilla de esto, Fer? Yo mismo me encontré ayer, que estaba utilizando ChatGPT para algunas cosas que estaba yo haciendo en la noche. Después de que me arrojó las respuestas que yo necesitaba, le escribí muchas gracias. O sea... No, ya te volviste loco. Tú todavía estás como el señor este. No, es que... Platícame de Susana. Es que exactamente. No, es que ese es el tema. O sea, la verdad es que como las conversaciones... Y mira, yo me dedico a hacer ya, o sea, sé perfectamente cómo funcionan. Pero es de pronto te metes tanto en esas conversaciones de que estás interactuando con el chatbot y te responde de una manera tan humana que hay momentitos de tiempo donde se te olvida. Exactamente. Entonces yo le escribí muchas gracias. Y yo mismo me eché para atrás en el sillón y dije, a ver, espérame, pero... Ya me estoy volviendo loco. Exactamente. Sí, no, 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 no. Sí. Pero esto que parece chiste, estamos a la vuelta de la esquina. Por supuesto. Hay mucha gente que ya lo está usando para hacer esas reservaciones, que lo utiliza como asistente para mil cosas diferentes. Yo poco a poco le he ido encontrando también varios usos. Pero exacto, estamos a la vuelta de la esquina de cosas así. Y bueno, ahorita que lo estamos viendo en el video nos da mucha risa, pero puede no causar tanta gracia si de pronto sale algo mal, ¿no? No, imagínate de veras que predice tus relaciones. A mí me parece interesantísimo. O sea, ya comiste mucho pasta, ¿no? Ya deja de ir al mismo lugar, estás hecho un gordo. No, imagínate que pudiera tener ese nivel de conversación contigo. Claro, y además es lo que comentabas hace ratito de, o sea, el tema es todos esos datos, ¿quién los tiene? O sea, esos datos, porque si tienes ese nivel... Es que tú los pones en el celular. Claro, uno los está poniendo, pero digamos para que el chatbot o cualquiera pueda tener ese nivel de conversación contigo es porque sabe de ti lo que no saben ni tus mejores amigos, ¿no? O sea, ese es precisamente el tema. Y justo por eso es... Bueno, y todo eso, o sea, todos esos datos que nosotros les estamos dando, todos los datos que está utilizando la IA para esto y todas estas nuevas funcionalidades que están sacando, bueno, ¿y eso quién lo va a regular? O sea, la verdad es que es un tema... O sea, no hay regulación de inteligencia artificial todavía en el mundo. Todavía no hay, Fer. Es que, fíjate, si tú te vas, hace un año no existían estas cosas. O sea, digo, había cosas de inteligencia artificial, llevo tres años hablando de eso y dando clases al respecto, pero yo hace tres años tenía que convencer a las personas de que un día como el que estamos viviendo hoy iba a ocurrir. Hoy ya no los tengo que convencer, porque hoy lo ven todo el día a día. Yo me acuerdo hace cuántos meses, Fer, hace poquito, la primera vez que yo vine aquí a platicar contigo precisamente de ChatGPT y que generó un poema que se parecía a un poema de García Márquez, ¿te acuerdas? Sí, 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 estábamos impresionados. O sea, lo que voy es... ¿Por qué no hay regulación? Porque hace unos meses nadie estaba tomando en cuenta que esto iba a pasar e iba a pasar tan rápido, ¿no? Entonces, pues de pronto a todos los agarró en curva y fue de, bueno, ¿y ahora qué se supone que vamos a hacer con todo esto? ¿Quién lo va a regular? Y te voy a decir que es un tema súper, súper complejo. O sea, mira, yo no sé si tú, por ejemplo, escuchaste cuando citaron al director general de TikTok en Estados Unidos en el Congreso, hace que fue hace un par de meses, yo creo, más o menos, para hablar de este tema de la privacidad de los datos y que TikTok era china o no sé, cosas por el estilo. Fer, las preguntas que le hacían los legisladores, yo dije, es que si estas son las personas que van a regular la tecnología, estamos perdidos. O sea, es que... ¿Qué le preguntaban? Es que, a ver, había, por ejemplo, uno de los legisladores le preguntó textualmente que si cuando estaba en el... cuando una persona estaba en un avión, este, iba viajando, lo que fuera, y prendía el modo avión y tenía TikTok instalado, que si TikTok se conectaba al avión. ¡Eh! ¡Sas, cuas! O sea... No, 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 pues esos... ¡Híjole! Es que... ¿Qué problemón? Es que, te voy a decir una cosa, o sea, uno puede no saber de tecnología, yo, por ejemplo, no sé nada, no sé, de biología molecular, por ejemplo, pero no me pongo a regular cosas de biología molecular, ¿me explico? Es que queda clarísimo. Es que ese es el tema, o sea, si yo no sé nada de tecnología, ¿cómo me voy a poner a regular este tipo de cosas? Tendría que saber, tendría que ser expertos en tecnología. Exactamente, y te voy a decir una cosa, eso ocurre en todos lados, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, ocurre aquí en México. Yo he estado aquí en México, estuve hace algunos meses en la Cámara de Diputados, en un panel precisamente de cosas de inteligencia artificial, después en una cosa cuando promulgaron la ley de ciberseguridad en el Senado, ¿no? También estuve platicando en el Senado de algunas de esas cosas en una reunión virtual. O sea, la única manera en la que esto se va a poder regular, Fer, es mediante una estrategia conjunta entre las empresas, entre los grandes académicos y entre el sector gubernamental. Porque la realidad, ahí te va el tema, el gobierno no tiene idea, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, de cómo funcionan estas tecnologías. Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo las van a regular? Las empresas tecnológicas no tienen ni la más remota idea de cómo funcionan las leyes y la política, o sea, un chorro de cosas. Y en el sector académico hay mucho esta parte de, bueno, sí, en realidad, pues es por propósitos de investigación y no sé qué, y no se meten mucho como con la parte económica, o sea, del uso de la tecnología, de cuánta gente lo está utilizando. Y la verdad es que, o sea, digamos, a cada uno de esos sectores le falta algo. El chiste es poder juntarlos para que exista una regulación. Porque además, ahí te va el tema, yo me acuerdo hace, ¿qué fue? Como dos, tres semanas que estabas platicando con Oppenheimer, este, y él te comentaba acerca de todo ese tema de las fake news y que sí iba a requerir. Los videos. Exactamente, y que iban a requerir una especie como de marca de agua los videos para saber cuál era real y cuál no era real y no sé qué. A ver, sí, pero ¿quién va a poner eso? O sea, ¿quién es el que va a decir estas son las marcas de agua que sí y estos son los videos? Además, eso, digamos, se puede hacer en grandes medios, pero tú sabes que hay videos que graba la gente así en la calle y se vuelven virales de un momento para otro. ¿Y quién les va a decir, ponle una marca de agua a esto? Lo que sí creo que va a venir al final, ¿se acuerdan como cuando dicen todos los personajes son ficticios y nada se parece a la realidad, etcétera? O lo que se parezca a la realidad no es nuestra culpa. Yo creo que los medios vamos a tener que terminar nuestro reportaje, nuestra investigación, nuestro noticiario, nuestro programa diciendo esta fue una producción hecha 100% por humanos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O fue en un 20% humanos, en un 40% o no, en otra inteligencia artificial. O sea, tú delimitar e informar que fue hecho por humanos o no. Claro, y es que ese es el tema, porque además dentro de todo este tema de la regulación también está el qué es lo que vas a regular. Porque hay muchos que están diciendo, no, es que hay que prohibir ciertas cosas de la tecnología. O sea, no hay que permitir que la tecnología entre en temas, no sé, de salud o de defensa nacional o lo que tú quieras. Hay quienes dicen, no, sí, sí hay que permitirlo, pero tenemos que ponerle ciertas barreras para que no sobrepase lo que estamos queriendo. Entonces, el tema es que si estás partiendo de un entendimiento falso de qué es lo que hace esa tecnología, entonces tienes opiniones dispares de todos. O sea, en Estados Unidos se está opinando la Casa Blanca, está opinando el Departamento de Comercio, está opinando el Departamento de Estado, está opinando el Congreso. Y cada quien está opinando una cosa diferente, porque a todos los agarró en curva. Y además, el tema es, lo vamos a regular. ¿Y qué es lo que vamos a regular? Porque además, tú sabes que en muchísimos de los ámbitos políticos, particularmente en Estados Unidos, las grandes empresas tecnológicas, Microsoft, Google, y lo sé porque más he platicado con gente que trabaja ahí adentro, tienen una gran cantidad de influencia sobre las decisiones políticas que toma el gobierno. Tenemos que platicar más de esto, a ver si la próxima vez que andes por aquí, mi querido Pablo Ruz, podemos hablar de lo siguiente y lo trato de explicar brevemente. Imaginemos un futbolista, tiene un entrenamiento de ocho horas al día. Hoy hay robots que juegan fútbol, nada más que pasan 24 horas entrenando. Entonces, la superación que hay por parte del robot supera todo lo humano posible. En tiempo, en calidad, en aprendizaje, porque todo el tiempo está haciendo lo mismo. Hablemos de eso. Sí, claro que sí. Hablemos de eso, porque me parece un tema importante. De hasta dónde sí se va a superar un tema humano, nada más por horas hombre y por horas robot. Es distinto.